Música 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 Dale, no seas miedoso Dale 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 A ver cuando llega Más 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 Terminó mal esto para el cuate Le dieron una buena golpiza Hey que onda carnales como están Espero que se encuentren muy bien Sean bienvenidos a un nuevo video Carnales pues fíjense que me encuentro Aquí en un lugar Muy emblemático de la ciudad De México y nos encontramos Nada más y nada menos Que en la plaza Garibaldi Una plaza pues que la verdad yo no conocía Tenía muchas ganas de conocer Ya que pues es una plaza Que es mucha fiesta Mucho ambiente Y la verdad pues que Me encuentro muy contento De estar aquí grabando este video Música 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 Esta plaza pues es muy conocida Como una concentración de músicos De todo tipo Podemos encontrar Músicos mariachis Norteños Veracruzanos Y de varios estilos No hay de música Para mostrarles Y también conocer Porque la verdad yo no conocía Por acá Es temprano Son como las 8 de la noche Y pues se ve bueno el ambiente Carnales Espero y me acompañen A ver este video Porque la verdad parece Que se va a poner muy bueno En la pila del bautismo En la pila del bautismo Cantarán los ruiseñor Música También amaneciendo Ya la luz de mi emoción Levantate de mañana Mira que ella amaneció Que bonita es la música De mariachi Carnales Yo la verdad pues No soy muy fan De esta música Pero pues Ya cuando uno la escucha Créeme que si les da Les da la emoción Por esa música tan bonita Que nos representa A los mexicanos Y no solo a los mexicanos Ya actualmente A nivel mundial De los mariachis Es muy conocida esta música Y pues Que bueno Que bueno que nos tocó Vivir y conocer Y que les vamos a poder Mostrar un poco De lo que es la cultura De los mariachis Y todo lo que se puede ver Aquí en la plaza Garibaldi Música 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 Carnales pues la neta Que no me había tocado Estar aquí en la plaza Garibaldi Y la verdad pues Está muy bueno el ambiente Ahorita nos encontramos Para acá En día jueves Grabando este video Y pues la verdad Parece fin de semana Como bueno Ya casi es fin de semana No Pero parece como si fueras Viernes Sábado O incluso me imagino Que hasta los domingos Aquí se debe poner bien La verdad Los que no conozcan Por acá Vénganse para acá Vénganse para acá Dense la vuelta Está muy padre el ambiente Se los recomiendo Machín Nos vamos a arriesgar Aquí carnales Vamos a agarrar los toques Es una tradición Aquí pues en Garibaldi También Y vamos a ver Que tanto aguantamos Allá Llevamos algunas cervecitas Y pues a ver Que onda A ver A ver que sale Empezamos con 10 10 voltios 20 voltios 40 voltios 40 40 Buenísimo Perfecto 40 40 A ver Arro 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 40 Ya pasó Ya te pasó 50 Por tanto Es todo La mitad 50 Arro 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 Ya saben, pasen a Garibaldi hasta eso de sus toques, toques, ¿cómo no? Siento que no he grabado mucho porque he disfrutado más de lo que he grabado, la verdad. Y pues ya estando en tonadón, ya nos tomamos unas cuantas cervecillas ahí, ya medio ando trabadón. Y pues es que ese es el ambiente que se vive aquí en la Plaza Garibaldi, carnales. La noche es joven, pero pues hay que seguir avanzando a ver qué más nos toca ver por ahí. Se calentaron los ánimos aquí, carnales. Y es que pues el alcohol hace que sucedan cosas que no se esperan. Ya se pelearon ahí unos carnales y pues la neta, el chiste es pasarla tranquilón, pasarla bien y no violencia. No violencia, vamos, hagan la paz. Terminó mal esto para el cuate, le dieron una buena golpiza. No se va a alcanzar a ver porque está un poco retirado, pero pues ya llegaron los oficiales ahí. Carnales, pues fue un video corto. No hubo mucho material, no grabé mucho, pero pues algo quedó ahí, un poquito de lo que pudieron ver. Y es algo de lo que se vive aquí en la Plaza Garibaldi. Para que le den like al video, que se suscriban y lo compartan. Vamos a ver en otra ocasión, carnales. Hasta luego.